Hola, soy Jesús Román y estamos bastante hartos de los cocineros famosos. Sí, porque además son como Dios, es una cosa increíble. De pequeño quería ser artista. Yo he vuelto locos con la gastronomía. Cualquier cocinero se cree tremendamente importante y transparente. Está bien, es un trabajo, como tantos otros, pero bueno. Y lo importante es el que hacía mi madre. Que daba de comer a 8 o a 10 o a 12 o con abuelas. Eso sí que era trabajar. Me he quedado en un profesor de nutrición. Cocinar es como lo de aprender a comer. También es cultural, también es de no coger gusto. La verdad es que he preferido no meterme nunca. Pero últimamente me he metido y hay cosas que me quedan bien. Me imagino que poco a poco iré aprendiendo e iré mejorando. Dentro de 3 o de 4 años hablamos y te invito a hablar. No. 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 No.